Bueno, hola, estoy en MySpot y he recibido mails, quejas, comentarios de gente que no le sale el ad url del vídeo que yo subí hace un tiempo en youtube. Yo hace poco me hice una cuenta y una cuenta en esta página y a mí me sale todo perfecto, me sale el ad url. Si ustedes no están registrados, yo en este momento no inicié sesión. Vamos a create bracelets y si nosotros no creamos una cuenta, acá nunca me va a aparecer el ad url. Lo que yo voy a hacer es ingresar y ahora vemos que me aparece, así que me parece que es medio imposible que los nuevos registrados de MySpot no le aparezca el ad url. Yo pensé al principio eso, que a los nuevos registrados no le aparecía, pero como me hice una cuenta nueva, comprobé que no. Así que si a las personas que siguen teniendo esta dificultad de que no les sale el ad url, no sé cuál sería el problema, sinceramente. Era solamente eso y muchas gracias por ver este vídeo. Cualquier cosa me pueden consultar. Gracias.